Y ahora tenemos que dejar nuevamente uno de los tres. Vamos a dejar este. ¿Decididos? Sí. Muy bien. A ver, se moja más. Muy bien. Acabamos de presenciar, hemos presenciado la actuación del Teatro Curial de Barcelona, que nos ofreció algunos momentos de su bellísimo espectáculo Blanc, que ha participado en los más importantes festivales de España. Con su música en directo, el Teatro Curial lleva allí donde va la fiesta y, por supuesto, su blanca espuma. Hablando de espuma, acabáis de perder algo que indudablemente tiene mucha espuma. ¡Arriba, chicas, todos estos extintores!